Y el peruano más enamorado del vallenato, Isandro Mantilla Versos románticos con miles flores bellas Entregaré por ti un poema hecho canción En cada instante de mi andar serás la estrella Y Dios dará para los dos la bendición Cuando me miras veo mi mundo diferente Quiero ese néctar de tus besos de pasión Cuando me miras veo mi mundo diferente Quiero en tus brazos el refugio del amor Es amor lo que brota de mi vida Tierra luz que me ilumina Que ha nacido para ti Es pasión De dos almas que anhelaban Que sin ver si ya se amaban Lo presiento que es así Te invito a la magia que depara nuestro amor Que testigo la noche engalane nuestra unión La esencia divina se cultiva entre los dos Y germina en rosas sin espinas ni dolor Te invito a la magia que depara nuestro amor Que testigo la noche engalane nuestra unión La esencia divina se cultiva entre los dos Y germina en rosas sin espinas ni dolor Juan Castro Dimas Y su hermosa Laura María Ven regaremos el jardín de la esperanza Que en cada goto está grabado nuestro amor Edifiquemos donde habiten nuestras almas Llego paisaje y pincelamos nuestra unión Deja tu sangre que recorra por mis penas Que me embelece en cada parte de tu ser Deja tu sangre que recorra por mis penas Del fuego ardiente del romance que soñé Es tu amor Viva fuente cristalina Que a saciarme a amar vendrías En el cauce de mi ser Corazón Hoy por ti encontré la calma Divisemos el mañana Y olvidemos el ayer Te invito a la magia que depara nuestro amor Que testigo la noche engalane nuestra unión La esencia divina se cultiva entre los dos Y germina en rosas sin espinas ni dolor Te invito a la magia que depara nuestro amor Que testigo la noche engalane nuestra unión La esencia divina se cultiva entre los dos Y germina en rosas sin espinas ni dolor Te invito a la magia que depara nuestro amor La esencia divina se cultiva entre los dos La, 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 la Te invito a la magia que depara nuestro amor La esencia divina se cultiva entre los dos Y germina en rosas sin espinas ni dolor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.